Este 3 de noviembre de 8 y media a 11 y media de la mañana, se realizará el acto de reconocimiento a los estudiantes ganadores de la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes en Pérez Celedón. Se tendrán tanto representantes grupales como ganadores individuales en las diferentes modalidades, como son artes visuales, artes musicales, artes literarias y artes escénicas. Bueno, vamos a tener un representante o si es grupal, vamos a tener una delegación de al menos 3 estudiantes de grupos y los que son individuales o en dúos o en tríos, digamos las participaciones en tríos, pueden venir todos, ¿verdad? Entonces vamos a tener el acto formal de premiación, vamos a entregarles algún certificado y un trofeo, algo similar, ¿verdad?, para que ellos también se motiven y después de eso vamos a tener algunas presentaciones artísticas de ellos mismos, de los seleccionados en algunas de las disciplinas. Estos ganadores pasaron al encuentro nacional que esperan llevar a cabo a finales de noviembre. Nosotros como dirección regional y como comisión regional del Festival Estudiantil de las Artes estamos muy motivados, primero porque la participación fue mucha y de mucha calidad, que también es muy importante. Fueron 7 días de festival, ¿verdad? Empezamos el 3 en Liceo San Pedro, estuvimos en otra sede en la escuela BMS y después estuvimos en Platanares y terminamos acá. Fueron 7 días presenciales y en realidad creemos que todo salió con éxito, gracias a Dios. Bueno, todavía lo de los encuentros nacionales no se sabe, ¿verdad? Lo que tenemos entendido es que la semana entrante hacemos la inscripción, ¿verdad? Como ya lo informamos, nosotros somos los encargados de inscribir en cada una de las disciplinas. Y estaríamos recibiendo instrucciones para finales de noviembre, que es lo que nos han adelantado, que sería el encuentro nacional. El Festival Estudiantil de las Artes es un programa que busca promover espacios de participación, expresión artística y promoción de habilidades y competencias para fortalecer la identidad, convivencia y permanencia estudiantil.